Pum, 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 pum. Van a vermosa China... Van a vermosa China... Van a vermosa Galea... Esta noche estaría Freddy... Toda la banda... Toda la gente de Santiago vamos a sonar... Vamos a bailar. Vamos a gozar... Podemos la batera con viola sonidera que le gusta, como sueltan mamalol. ¡Que suene señores, que suene esta noche! ¡Huepa! 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 ¡Panera Vanda! ¡Migles sabroso! ¡Panera Vanda desde Serra Morelos! ¡El famoso Ronda! ¡Que suerte para y cota y toda la verdad! ¡En fin de Papalol! ¡Papalol! ¡Papalol! ¡El Ronda! ¡Venga la cumbia, perro! ¡El Poblano! ¡Venga, famoso! ¡Estamos de regreso! ¡Esta noche con la gente de Sotino Chamao! ¡El famoso DJ Negro! ¡El Poblano! ¡Panera Vanda! ¡El de nuestros famosos infieles! ¡El Barrio! ¡Venga los famosos! ¡Venga los famosos burros! ¡El Magda! ¡El Magda! ¡Ven es que suene para la esposa cosita! ¡Con mucho amor, amor! ¡Epa! ¡De su amor, lice! ¡Y toda la verdad! ¡Ven es Mamanor! ¡Ven es Mamanor! El Poblano Manatani, que baile la torre Que baile para allá, que de para acá Joda la bandera con mi ampera solitera Que no hay cosas como suelta el papalón El Poblano Tiene el famoso trastes Mano de la famosa organización Fuente Loco Toda la gente de San Pedro Peca Chico Ya nos acompaña El Poblano ¡Venga la cumbia! ¡Se va! Saludos a la gente del sonido Saburo y Salsa Grandes amigos de este sonido Para sus famosos chocogagones El famoso Juan Chompeno Suo Alex Trasabo Para el famoso Cachorro, el famoso Viri Para Diana, la famosa ardilla de Peña Con el sabor de los memos El Poblano Estamos reiniciando la bola Y en esta ocasión Hoy con la que suena, pero resuena mamano Con todos y no pa' que 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 Solo, 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 solo Con todos y no pa' que ¡Ánima señoras! ¡Hola señoras! ¡Ah, esto es bien pendejo, ¿verdad? Dice Fraga, ponte la cumbia de los chonos ¡Vamos allá en Díquez Banalco! ¡Pasta si yo brava, cae el piso con los sesenta bajos! Para el famoso tres bollos, Vicky Peruzzi ¡Grandes amigos del pueblo! ¡Bueno pues amigos, quién sabe si regresamos a Díquez Banalco! Ya si es que regresamos, ahora si vamos a estrenar ya no sesenta, ya van a ser ochenta ¡Para el público, porque el público se lo merece! ¡Bueno pues desde por acá, señor fuera Dios, te daría mil milagros! ¡Pero como no lo soy, solo soy tu esclavo! Para la famosa organización Choneadores de Zopilla Hermosa gente de Zopilla, la bella para el famoso Javi Para el famoso perro, niña Marita Eri, el famoso niño gordo Para John, el famoso Marihua, hoy nos acompaña, les damos un saludo Argentina de Configo Bing Ah sí cierto, tenemos una invitación, nos estamos viendo con la gente de Río Vrío Sábado 14 de enero Ah, chingales a rato Ay, qué día vivo, Jorge Bueno, pues nos estamos viendo con la gente de Río Frío De Estado de México Vamos a estar viéndonos allá Primera, antes de irnos con el trailer y el camión Después aquí los Casihuampos se van para allá Ah, también va a estar a la ardillita Te ve mi compadre Ulises Que ahorita vamos a checaros una de sus cumbias que nos acaba de pasar Bueno, pues allá nos vemos en el ¿Qué va a ser? ¿Qué vamos a celebrar, güey? Ni siquiera sé, pero vamos a estar con Jaime Allá vamos a estar Ah, chinga, ya vi, dice mi bautizo No mames, ni porque tengo legentes Señoras y señores En esta ocasión que la banda nos está acompañando Baila y goce al compás El que resuena, pero resuena, mamalón Ay, amigos Hoy estamos felices de estar con la gente De Santiago Mamalhuazuka Hoy con la famosa organización Manhattan en esta noche Bailamos y gozamos Una cumbia que le gusta la banda El Popplanor Para mi hermosa Tani que anda sentida Ya le dije, pregunta madre Le gusta la mala vida, la mensaje Vámonos señores, en esta noche le mandamos un saludo para el famoso Estado de la jugerera Para mandar el saludo a los famosos borrachos Pero con suerte para el famoso Chango Para el famoso Chango Para el famoso Chango Para el famoso Gera Para los famosos cuadros fantásticos La gente de la zona orienta Sonido Y Neo, mi compadre Le mandamos un saludo Le reina los tonos graves La gente de sonido superloco Vochis Vix Audio Cura Para el famoso mini de mini sonido Vegas Desi Le queremos mandar un saludo a la gente de sonido Gemini Gemini 2 El de esa noche El poblano Venga la cumbia sabrosa, mi niño El poblano El poblano Venga el famoso Pinky Pónganos que aquí se los ejercicio El poblano Blanco dice Padre bonito, Coco Ya, 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 ya Quiero un saludo para mis tres pequeños Para el famoso Eni Monserrat Para Fernando Todo lo peor rápido Esta noche que hombre goce Pero es esta cumbia La cumbia de los celebaldes Come pero sonido a timbar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Dicel Vamos aung impress Pongo la... Digo el... Chabo del... vete Pues a... Gustavo N tracks back La famosa organización Venga los famosos 272 Ah, ah, ah Venga los famosos 279 Ah, 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 ah Venga el pamón Venga los famosos 287 ¡El famoso Marigua! ¿Cómo dice? Piqui, 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 piqui Está loco ese, piché, piqui ¡Wa! ¿Cómo dice? En los nuevos el centro de eres una malaja Sembrero Cho Sotido paradillero, Mr. Choque, mi compadre ¡No, chiquito! ¡No, chiquito! Y vamos perros ¡Y vamos perros! ¡Ayer nos vemos! ¡Bananas famosas y piqui ¡Encantos famosos morros! ¡De bachá! ¡De bachá! ¡De bachá! ¡Banana oscita con mucho, mucho amor! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡El sabor de suerte! ¡Venga la cumbia! ¡Venga sabroso! ¡Pero cómo hacen los hombres de Santiago de Guazucca! ¡Cuando ya se están pidiendo después del sexto palo! ¡Así, así, 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 así! ¡A medio metro! ¡Ja, schick! ¡Ja, schick! ¡Ja, schick! ¡Pero la famosa organización Buenas Abrí! ¡Ja,ласти! ¡Ja, schick! ¡Ja, schick! ¡Ja, schick! ¡No, jamásajajajajaja! ¡Venga sabroso, sabroso! ¡Ja, schick! ¡A esta ruenta como le gusta a mi esposa missinga! ¡Vente de famosa Perusi! ¡ mans blusa Perusi! ¡De que es San Juan de Qu esquadrasco! ¡Fuera mío, perro! Por amor, por amor, por amor, por amor Pepino, Aleja, el famoso pequeño Dina Todos los perros de la vida ¡Un poflar! Todos los chicos en la salsa ¡Un poflar! Bueno, como dicen Bueno, la famosa organización nueva sangre de la gente de San Juanito Teguis ¡Al famoso cocho, pal famoso caracón! Guau, guau ¿Qué pasó mi amor? Bueno, la banda de sueldo Félix Venga Hugo Rivera Ya, 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 ya Un cofílico Venga sabrosa a la cúpula Que suelta, que suelta perro Un cofílico Para mi niño Venga el famoso cantante El que canta A ver chínate una cantada Ya, ya, ya Para el famoso cantante Venga la famosa organización Y los decimatios Orden y expresión Y los decimatios Para la pequeña límite famosa flaca Para el pequeño cae Cuando la gente desantejo en mi cabeza Venga la noche Baila la cumbia La palma patipana La palma marihuana Verde como la mota Taca como la coca Esta noche es mi bandota Por la gente son soñadores A mi la niña maricha El famoso en el famoso niño gordo Dona El perro Y el famoso marihuana El marihuana El marihuana Que suena Que suena Que suena Que suena Próximo diecinueve de marzo Representa Fantasma Rompagueres de pandillero Suntos cariño Allá nos vemos en el casico Todo confirmado Que suena Que suena Que suena Que suena Que suena Que suena Dirección general Memo López Ay wey Dirección general Memo López Ay wey Ok banda Yo veo que estos niños Están muy prendidos Aquí la banda de acá Me cae Están muy prendidos Empuflando Pero toda la demás banda Los veo muy aplatanados Me cae Ok A la voz de puto El que no cante Estoy esperando Mi camión En la terminal De la de Oh Banana niña más hermosa Banana famosa Presida de la salsa Que hermosa Quiero que me lleve Muy lejos Y a la chingada De aquí No he podido Consolar De mi novia Oh Organización Manjata Señores Ven el famoso Conejo Perigo Y chocarnos Los bajan Aguacate El famoso De Iglesias Zumba El famoso Cabellito Jamacho Chibones Van Matías Y o de Guau Cante duro Mamones Miramos en esta noche Havana Haga el ambiente sano Recuerda que hay mujeres Hay niños O niñas Si estás en Maracopa Mejor ni te metas a saltar No queremos empujones Recuerda que estamos Celebrando la purísima Concepción Y queremos que este Baile termine De la mejor manera Hay que demostrar Que sabemos comportarnos Que somos Cuerdos ante la situación Que hacer un baile hoy en día No es fácil Así que queremos Que hagas el ambiente Totalmente sano Y solamente levantes la mano Y saltes Sane señores Arriba la mano Y el grito de las mujeres Si acaso tú no ves Más allá de tu nariz Oyes a una flor Sane señores La mano Que está chupando Sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Para mi canal El famoso gemelo Ya no se pintan los cabellos Porque el camino Lo hace los pies Hay un mundo Por descubrir Y una vida Que arranca Mi hermano Perdido El guión final A tomo de cabrón Dos vemos ¿Verdad? ¿Dónde está la pana Que en esa noche Está chupando Arriba la mano Sale Arriba Tampano Arriba Tampano Vete Escucha y habla Un sombrón para Echo un corazón Cuento que la lluvia Riza tu cara Cuando no es el amor Grita con el alma Grita tan alto Que de tu vida Tú seas amigo El único actor ¡Ánimo señores! ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Para el famoso Pepito Se han borrado las párrafas mojadas de brandy de ron Y aquí se escucha el coro señores, aquí se escucha el coro Las párrafas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tu seno ¡Cuántamos! ¡Ánimo! Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bocitas con resisto ¡Ánimo señores! ¡Arriba la mano! La vida Perdida en un vaso de alcohol Ahora vamos a ver cuántos mexicanos tenemos de hueso colorado Vamos a ver cuántos cabrones se saben de esa rola Vamos a ver si de veras son mexicanos ¡Ánimo cantamos! Ayer pensé en decirte adiós Pon dime el suavecito ingeniero ratón Todo el valor Es que abrí en tus ojos Quiero que se escuche fuerte el coro señores ¡Cantamos duro! ¡Cantamos duro! ¡Cantamos duro! ¡Cantamos duro! ¡Cantamos duro! ¡Señores! ¡Que se escuche! ¡Cantamos duro! ¡Cantamos duro! ¡Cantamos duro! ¡Cantamos duro! ¡Cantando 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 ¡Qué fácil olvidar! 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 Arriba la mano, solteras, solteros, 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 ¡Ánimo! Arriba, arriba, arriba Bueno, hermosa Calil es a tu noche Ánimo, ánimo señores, ¡vámonos! ¡Muy bien! ¿Dónde está el grito de las chingas solteras esa noche? Solteras, solteras, arriba la mano Solteras, solteras, arriba la manita Arriba la manita Pijamos, saltamos, echamos la espalda ¡Ánimo! ¡Ánimo señores! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos señores! ¡Venga! El poblano ¿Dónde están los hombres que mandan en casa? ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Bincamos, brincamos! ¡Ánimo! Ahora los hombres es aquí donde nos ponemos gachonos ¡Aquí es donde los hombres movemos la pancita! ¡Movemos las nalguitas, señores! Ahora queremos que los hombres nos regalen un grito ¡No mames, gritan con pena! Ahora escuchan las mujeres ¡El grito de las mujeres! ¡Satisfacción! ¡Ánimo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Queremos ver la mano arriba de la bolita más desmadrosa! ¡Queremos ver la mano arriba de la bolita más desmadrosa, señores! ¡Solteros! ¡Solteras! ¡Solteros! ¡Solteras! ¡Ánimo, señores! ¡Ánimo! ¡Vamos a ver qué tanto saben de música sale! ¡Arriba, brincamos, cantamos, echamos desmadrosa! ¡Ánimo, señores! ¡Vamos a ver qué tanto saben de música! ¡Y los hombres macanudos, arriba la mano! ¡Solteros levantan la mano, ¿no? ¡Ánimo! ¡Ánimo, señores! ¡Ánimo! ¡Vamos a ver a las mujeres despechadas! ¡Sane! ¡Vamos a ver cuántas mujeres se saben de esta rola! ¡Veremos que cantes a pulmón! ¡Veremos que te diviertas con la mano arriba! ¡Sane! ¡Acompáñame con la mano arriba! ¡Viva el club con el combo! ¡Vamos a ver qué tanto saben de música! ¡Vamos a ver qué tanto saben de música! ¡Vamos a ver qué tanto saben de música! En esa noche te la pases de poquísima madre con el poblado Mis sonidos llamados Aquí es donde la banda desmadrosa va a saltar lo más alto que pueda, ¿sabes? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Y yo le pregunto a la banda, ¿ya se cansó? ¡No mames, ni tengo huevos, ojetes! ¡Ya se cansaron! Entonces la banda me va a regalar un grito, ¡la una, las dos, a las tres! ¡Ay, hijo! ¡Vamos subiendo el nivel, señores! ¡Queremos que te la pases de poquísima madre con nosotros! ¡Arriba la bandita de toda la pinche banda! ¡Vamos a brincar y vamos a saltar! ¡Arriba la bandita de toda la bandera! ¡Arriba, arriba, brincamos, hacemos el ambiente, hacemos el ambiente! ¡Arriba! ¡Empoblada! ¡Ah! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Soltero! ¡Soltera! ¡Eso! ¡Hazamos el ambiente, echamos desmadre! ¡Hazte, madre, 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 madre! ¡Bricamos! ¡Salvamos! ¡Ánimo! ¡Panemos, señores! ¡Ánimo! ¡El Tublano! ¡Dónde están las mujeres que tienen un chingo de ganado! ¡Arriba la mano si tienes ganado! ¡Y los hombres que no se conforman con una rima la mano! ¡El Tublano! ¡Sale, señores! ¡Ánimo! ¡Panemos, famoso, Ulises Pines! ¡Vamos a ver cómo echarles, madre, el famoso Alexis! ¡Ya le cambié el nombre! ¡Ya es Alexis, ya no es Ulises! ¡Ánimo! ¡Panemos, señores! ¡Panemos, señores! Pero con esa rola, toda la banda que nos está acompañando, ¡Chingo de madre que tiene que ensortar! ¡Es un ícono! ¡Y yo sé que tú la conoces! ¡Sale, señores! ¡Queremos ver a la banda de San Rosa! ¡Imagínate como si estuvieras con Polimars, pero... ¡Pero así, re que chiquitititito! ¡Revenido al señor Apolinar de la Barrera! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, hasta el Víctor también va a ir a Puebla! ¡Ahora que vayan los güey a ver, chingados! ¡Ponimars! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Solteros, solteras, brincamos, saltamos! ¡Solteros, solteras, brincamos, saltamos! ¡Sale! ¡No animen, señores! ¡Arriba, arriba, 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 te puedes mirar, que enición observa siente, mira, siente, siente, respira, siente, siente, la fibra, siente, siente, impita su caliente, te dejas... solteros, solteras, borrachos, riqueros, marihuanos, malditos, no debes pararte, me cita Vamos a ver si de veras son bien pinche chingones, vamos a ver como hacen el desmadre con esa rolita Las luces ingeniero, las luces El Toblano La víbora, la víbora, le damos permiso, le damos permiso a la víbora Sale señores, córrale, córrale que te quedas atrás wey Sale y sale la víbora, la víbora, la víbora, la víbora Ya me tiraron mis cámaras, Iván para que estas allí chingando Juan de Buso, mi gente esta echando desmadre, continuas a hacer tu chamba Sale señores, mas rapido Más rapido, mas rapido, mas rapido, mas rapido Más rapido, mas rapido Bueno señores, salgo Ya se cansaron Yo pensé que aguanta mas mas cabrón Se va, se va Ya, 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 ya Venimos amigos en esta noche que nos vamos a agradecer a la famosa organización Fangata Venga el famoso Conejo, el famoso Viti Wicho Carlos Venga la guagate, tenga esa zumba Para el famoso Caballito Jamacho, pa' Chipotes, para el pana, pa' Matías Para el famoso Viti Wicho Ne Ya nos vamos señores, gracias, cuídense mucho Celulaba, nos quedan tres melodías Y cerramos con pacto El poblano Ánima señores Venga la cumbia Venga el famoso pepino Venga el famoso pepino Eh, 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 no Eh, 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 eh Venga sapronso Pero que se prendan las barbaras çañores Esta noche Toda la batera con las manos en el aire Que suene mamalón, viene mamalón Toda la batera con las manos en el aire Que suene mamalón, viene mamalón Esta noche señores Señoras y señores, esta noche El Rey del Huepa Que suene, que suene, que suene, que suene Para el mamazo cantante Para mi compadre el mamazo Pequi Para el mamazo tres puños Para Rosa, Carlita y Samu Amor, 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 amor El poblano ¿Cómo dice? La banda participada, la banda marihuana El poblano ¿Cómo dice? Que suena, que baila Esta noche es Santiago, vamos al chucar La gozada Para el famoso repurje Para los famosos salchicheros Que suene, que suene, que suene, que suene ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Venga sabroso! ¡Vanos famosos burritos, Patimo! ¡Vanos sacos panes de noche! ¡Vanos sacos panes de noche! ¡Vanos sacos panes de noche! ¡Vanos la famosa organización! La Cumbia Camela 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 Y yo sé que te van a dar ganas de besar mi boca una vez más Pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar Como dice el coro señores En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina me hay una de tu tipo Mejor le dedicamos esta de huevos así como va Vengo a decirle a la que no me supo amar Que... El Poblador Ay, 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 perro Ay, 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 perro Ya la voy a abandonar La Cumbia Camela La Cumbia Camela Lejos, lejos, lejos Lejos, lejos, lejos Lejos, lejos, lejos Donde no vaya a apestar Lejos� U platform Vamos, señores Vamos, señores Vámonos ¡A�, ay, 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 perro! Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar ¡Eche... Hoy se casó el huitlacochiel Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vamos a ver! ¡Cuándo! ¡Huy bien, huy bien! ¡Échale con payita! ¡Cuándo, señores! ¡Algo! Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero Y dijo a su compañero ¡Ánimo, señores! Hoy se casó el huitlacochiel El, 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 el poblano Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vamos a ver! ¡Huy bien, huy bien! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Ahora! Señoras y señores Cuídense mucho Hemos llegado a la recta final En esta ocasión El Poblano El Poblano Venga la cumbia Que suerte, que suerte, que suerte, que suerte Vámonos señores Con este éxito La cumbia del famoso chinito Mámalo Venga la cumbia Pisa noche Santiago Mámalo Azúcar En mi Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga el sabroso Venga la cumbia Esto va Para el Repos Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga el sabroso El Poblano Ya perro Venga la cumbia Con el famoso peru Sí Granamirro del Poblano El Poblano El Poblano El Poblano El Poblano El Poblano Venga la cumbia Gracias Vámonos señores Gracias Venga la cumbia Venga la cumbia Con el caballito paca macho Esta noche Con el chimpote espalda Matrugas de hotel Organización Macata El poder Venga sabroso Junga Piqui Venga el famoso Piqui Panminero seca 5 Que suena Que suena Que suena Que suena Que suena Que suene Todos los perros abridos El poblano Mó 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 Esto es sabroso Esa noche dice Para mi hermano El famoso Pampito El famoso Pampo Todo el agente de San Juan De Wessingar Ya 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 Venga el famoso Pampo El poblano Ordeño A ti Cuídense mucho amigos Si uno nos bendiga Nos vemos a la próxima Buena noche Una agradecemos al público de Santiago Mamá Guazuka Gracias Nos vamos Bienvenidos a bronzo Vamos a empezar Vamos a empezar Gracias a los amigos que nos acompañaron Gracias por su apoyo Somos lo que somos gracias a ustedes Y hasta que usted lo decida Estaremos en su mente y en su corazón Y en su oído En Zampón En Zampón que nos vemos En Zampón Organización Manhattan Gracias Los vamos Vámonos a casa, gracias, buenas noches Esto fue el poblano Sonido de Zampón, organización Manhattan Hoy con el poblano Zampón Zampón